Because I am yours and you are mine Because I am yours and you are mine You are mine Buenas noches o buenas tardes Queridos televidentes de Canal 14 Volvemos una vez más con su paciencia y con la ayuda de Dios Volvemos una vez más aquí al programa sobre la Palabra de Dios En concreto a estas reflexiones sobre las bienaventuranzas Como terminamos en el programa pasado con la bienaventuranza de los limpios de corazón Pues hoy entraríamos en la siguiente Que es el bienaventurado de los que trabajan por la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Versículo 7, que es el capítulo 5 de San Mateo No digo 7, digo 10 A partir del versículo 3 Y aquí nos encontramos con la séptima bienaventuranza Bienaventurados los que trabajan por la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bueno, vamos a buscar en esta bienaventuranza Como lo hemos hecho en otras Primero que todo, cuál es el asunto De qué se trata esta bienaventuranza Puesto que es diferente de las demás Aquí se trata, ni más ni menos Tenemos que de una situación de irreconciliación Una situación donde no hay paz Se puede referir a esa paz o reconciliación entre dos individuos O se puede referir también a irreconciliación entre grupos Entre familias, o entre pueblos, o entre naciones Si hay muchos niveles en los cuales se pueden dar estas situaciones de irreconciliación Si ese es el asunto, cuál es la respuesta cristiana Cómo se enfrenta el cristiano a situaciones de irreconciliación Tenga muy clarito Que no se trata aquí De cómo un cristiano logra su propia paz No, no, para eso ya hemos visto Bastantes bienaventuranzas anteriores Todas las bienaventuranzas son caminos que llevan a la paz Pero estamos hablando ahí en este caso sobre todo De esa paz personal De esa paz interior Todas ellas Son caminos que llevan a la paz Que el Señor nos dejó Para que adquiriéramos la verdadera y definitiva paz Pero aquí no se trata de eso De una paz personal Se trata de una paz Que nosotros ayudamos a lograr Por eso se dice Los que trabajan por la paz En otras palabras Los que construyen reconciliación Los que ayudan a otros a reconciliarse Los que se convierten en instrumento de paz Es por eso que la bienaventuranza No dice Bienaventurados los que aman la paz Bienaventurados los que hablan muy bonito sobre la paz Bienaventurados los que admiran la paz Y la desean No Entonces todavía serían sentimientos interiores Aquí se trata de una acción concreta O acciones concretas En las cuales el cristiano se compromete Para ser instrumento de paz para otros Vean que importancia tienen las bienaventuranzas Vean que examen de conciencia Tendría que venir detrás de estas bienaventuranzas Que son un maravilloso examen de conciencia Para ver hasta que punto Nosotros cumplimos nuestra misión de cristianos No se concibe un cristianismo Es decir un cristiano No se concibe un cristiano Una cristiana Que no esté comprometido En la construcción de la paz Que no haga algo Y mucho En favor de llevar la paz A los individuos A las familias A los pueblos A los países Al nivel que sea Y según sus posibilidades El cristiano Es un constructor de la paz Hay una palabra Que usamos mucho los católicos Que es pontífice Pontífice Como llamamos al Papa El sumo pontífice O a veces el romano pontífice ¿Qué quiere decir pontífice? Quiere decir Constructor de puentes El que construye puentes ¿Qué quiere decir? El que ayuda Para que una isla con otra Un pedazo de tierra con otro Puedan comunicarse Nosotros todos sabemos Los puentes de aquí Que nos permiten el paso Por encima de los ríos O sea Cruzar los ríos Es aquello Aquella estructura Que une Dos pedazos de tierra Que estaban separados Por el río El pontífice El pontífice Es ese Un constructor De puentes Un constructor De unidad Que es lo mismo Que decir Un instrumento De paz Pero aquí Hermanos y hermanas Es donde hay que Hilar muy fino Porque la palabra paz Suscita muchas Diferentes reacciones Y proviene de muy Diferentes concepciones O ideas Acerca de lo que es la paz Por tanto Sobre ese término Tenemos que clarificarnos ¿Qué queremos decir Aquí Con paz? Es Cualquier paz Es la paz Que muchos Pretenden O han pretendido Establecer Tal vez durante siglos Sin lograrlo Hay muchos Me temo Que pretenden Trabajar por la paz Hablan de ella En fin Organizan Ciertas cosas Lo que sea Porque son Aquellos Que quieren Trabajar Por la paz En un sentido Muy humano Muy social Muy filantrópico En fin Trabajar por la paz Muchas de esas Personas Me temo No saben Lo que es la paz La entienden En un sentido Muy humano En un sentido Muy parcial Y por tanto Muy deformado De allí Las frustraciones Claro que no se puede Lograr la paz ¿Por qué? Porque están Entendiendo la paz Mal Están trabajando Por una paz Que no es la paz De Dios Aquí queremos Hablar Y no es que Queremos hablar Es que la bienaventuranza Habla De la paz En el sentido Cristiano Si quien está Hablando Es Jesucristo Quien nos dio La bienaventuranza Fue Jesucristo Evidentemente Es según Él Que tenemos Que entender Que cosa Es la paz Yo no sé Si ustedes Se acuerdan De aquella frase Del capítulo 14 Del evangelio De San Juan Donde el Señor Donde el Señor Dice Mi paz Les dejo La paz Les dejo Mi paz Les doy Una frase Que decimos Incluso En la oración Antes de la comunión En la misa La paz Les dejo Mi paz Les doy Este texto Que sigue No viene En la misa Pero dice En San Juan Dice el Señor No se las doy Como las da El mundo Quiere decir Que hay una paz Según El mundo Y el dice Claramente Esa no es La paz Que yo les vengo A traer Esa no es La paz Que yo les estoy Ofreciendo Que es la paz Así Concebida En un modo Muy humano En la paz Del mundo Por decir así La paz Del mundo Es básicamente Una ausencia De conflicto Hay paz Donde no hay guerra ¿No? Una ausencia De guerra Una ausencia De conflicto Abierto Cuando en realidad Eso no es cierto Porque puede haber Verdadero conflicto Interno Aunque exteriormente Aparezcan las cosas Muy en paz La paz En el sentido Del mundo Es buscar Situaciones De equilibrio Es buscar Acuerdos De paz Entre gobiernos O etc Para llegar A una cierta Ausencia De guerra Que pare la guerra ¿No? Fruto De un acuerdo Puramente humano Ustedes saben El gran fracaso De los tantos Pero tantos Intentos De llevar la paz A los países Que están en guerra Que no hacen más Que ser constantemente Violados Esos acuerdos ¿No? Y la paz Nunca llega Nunca llega Porque no puede llegar Están tratando De construir una paz Con un sentido Puramente humano Es la paz Del mundo La paz Que es fruto De un tratado De pura conveniencia Donde hay intereses De por medio Pero no hay Verdadero Amor cristiano Intentos Intentos fracasados Como ustedes saben Muchos Muchos casos La paz Humana Es la paz De quien Se impone De quien Domina De quien No permite A otros Hablar Le reduce Al silencio No pueden Protestar No pueden Hablar En la paz Del silencio En la paz Impuesta Incluso Por las armas Como se va Hablar Si no se puede Hablar Entonces Hay paz En ese país Porque nadie Protesta Porque nadie Dice nada Ciertamente Que no Eso no puede Ser la paz De la cual Está hablando Jesucristo Y si ustedes Quieren también La paz Del cementerio La paz Del cementerio Es el silencio De la eternidad Casi Podríamos decir En donde Hay paz Porque los muertos No se pueden Pelear Los muertos No pueden Hablar Entre ellos Y entonces Allí hay Total paz Esa es la que Queremos La paz Del cementerio O la paz Del silencio Impuesta Por las armas No Certamente Que no Jesucristo No puede Estar interesado En eso Ese tipo De paz Es completamente Inestable Es una paz Superficial Que no puede Durar Que es la paz Entonces En el sentido Cristiano En el sentido Cristiano La paz Es un estado Una disposición Del espíritu Si hablamos De un estado Es porque Es de algo Permanente Algo duradero Puede ser Una condición Pasajera Ahora estoy En paz Después voy A estar En guerra No Y eso Es un estado Permanente Del espíritu Por lo menos Con una duración Razonable Digamos así Porque es Un don De Dios Es un regalo Del espíritu El Señor Nos da Su paz Como lo hizo Apenas Resucitó Aquella misma Tarde De la resurrección Según aquel testimonio En el Evangelio De San Juan Anunciando A sus discípulos La paz Paz Que No debía Existir Entre él Y sus discípulos Que en ese momento También representan A la humanidad Paz Que no podía Existir Entre Dios Y los hombres Porque si hay Alguna vez En que podíamos Haber estado En amistados Con Dios Fue el momento En que la humanidad Se opuso Totalmente A la venida De su hijo Hasta darle Muerte Quiere decir Que hay Una situación De O podría Haber habido Una situación De total Irreconciliación El Señor Donde vino De que vino Esa paz Vino De un acto Total De perdón Que Dios Ejerció Sobre nosotros Un acto Total De su misericordia De su amor Que quiso Declarar Por pura Voluntad Suya Por pura Iniciativa Suya Por pura Misericordia Quiso declarar Que entre nosotros Y él No había nada Que ya no había Obstáculo Que no había Cuenta Que cobrar Que aquello Era un borrón Y cuenta nueva Que estábamos En completa paz Que no le debíamos Nada Que la Cuenta Digamos así Que debíamos Había sido Totalmente Perdonada La deuda Quise decir La deuda Que teníamos Con él Había sido Totalmente Perdonada Quiere decir Que la paz En nuestro interior Proviene No solamente De un acto De perdón Que Dios Ejerce Hacia nosotros Sino que Provendría También De un acto De perdón Entre nosotros Entonces Ahí ya se va Viendo Un poco Anticipando Lo que vamos A decir Después Acerca Del Trabajar Por la paz Ese estado Interior De paz Es porque La persona Se experimenta En comunión Con Dios Está en Amistad Con Dios Antes decíamos Y todavía se dice Está en gracia Porque Experimenta La presencia De Dios Experimenta El amor De Dios Porque efectivamente Ha sido amado Y ha sido amado Porque ha sido Perdonado Como también También se puede decir Que ha sido Perdonado Porque ha sido Amado Pero Es El fruto De un don Que Dios Nos da Nosotros Lo aceptamos Nosotros Lo recibimos Con gratitud Nosotros Lo cuidamos Lo custodiamos Oramos Por él Como oramos Antes de la comunión Oración Por la paz Entonces Esa paz Si es una paz Duradera Esa paz Que Dios Da Engendra En nosotros Un sentimiento Profundo De gratitud De una Tranquilidad De conciencia Si se quiere Decir así Que produce Una gran Alegría Que produce Una gran Esperanza Un gran Optimismo De la salvación Ese es El corazón Que está En paz Cuantas Personas Pretenden Trabajar Por la paz Pero ellos Mismos No tienen Paz Como iban A construir La paz Díganme 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 Ustedes Hermanos Como iban A construir La paz En el mundo O incluso Hoy día Ciertas revoluciones Ciertos grupos Guerrilleros Que dicen Que están luchando Por la paz Pero al mismo tiempo Están cometiendo Injusticias Al mismo tiempo Están usando La violencia Que no Que no Produce Más Que más Violencia Entonces No es Cierto Ellos Mismos No están Reconciliados Ellos Mismos No tienen Paz Son Personas Que más Bien En su Corazón Llevan Un grande Odio Muchas Veces Por eso Hay el Odio De Clases O por eso Hay el Odio De Etnias O de Grupos Humanos Se despierta Más Bien El Odio Allí No puede Haber Paz Y eso Podemos Ser También Y somos Muchas veces Los que nos Llamamos Cristianos No 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 puede Haber Allí Paz Si no Podemos Llevar La Paz Bueno Pues Vamos Un poco Ya Más Directamente A La Bienaventuranza Que pide Construir La Paz Ya Dejamos Claro Que se Trata De una Acción Concreta Que Nosotros Emprendemos Para Poder Llevar A Otros A Que Se Reconcilian A Que Logren Esa Paz Que Viene De Dios Lo que Hay que Decir De esta Bienaventuranza Además De aclarar Cuál Es la Paz Según El Mundo Y Cuál Es la Paz Según Dios Lo que Hay que Decir También Muy Claramente Es Hay 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 un Hay un Camino Hay un Cristiano Recuerden Que Estamos Hablando De la Paz Cristiana Hay un Solo Camino Que Lleva A la Reconciliación Y es el Perdón No Hay En términos Cristianos Ningún Otro Posible Medio Ya lo Dijimos Cuando Cristo Da la Paz A sus Apóstoles Fruto De que Fruto De un Acto De Perdón Porque Dios Nos Perdonó Tuvo Misericordia En Nosotros Como Es el Asunto Entre Nosotros Igual San Pablo Va A decir Después Perdónense Los Unos A Los Otros Como Ustedes Han Sido Perdonados La Reconciliación Solo Puede Ser Fruto De un Acto De Perdón Hay Culturas Hay Religiones En donde El Perdón No Existe Siempre Sencillamente Se Declara Nosotros No Podemos Perdonar Aquí Se Aplica La Ley Del Talión Mal Entendida La Ley De La Venganza No Era Esa La Idea Original De Pero Mal Entendida Lo Que Nosotros Llamamos Esa Ley Del Talión De Que Te Hago Lo Que Me Hiciste Y Si Puedo Más Todavía Si Me Haces Algo La Pagarás Si Me Haces Algo Sufrirás La Venganza Tarde o Temprano Porque Yo Buscaré Formas De Recompensar Esa Ofensa O Eso Que Me Hiciste Lógicamente Donde No Existe El Perdón No Puede Existir La Reconciliación Nosotros Queremos Ser Instrumentos De Paz Como Lo Pide La Bienaventuranza Tenemos Que Entender Muy Bien La Dinámica Cristiana De La Reconciliación Y Entender Muy Claramente Que Hay Solamente Un Camino Que Es El Perdón Por eso Me Detengo Un Poquito Yo Sé Que Esto Es Un Problema Grueso Para Muchos De Nosotros Cristianos Incluso El Perdón Es Como Una Barrera Es Como Una Pared Que No Nos Permite Ir Más Allá Porque Cuando Se Llega A Pedir Pedirnos Que Perdonemos Todos Nos Sentimos Débiles Y Pobres Todos Nos Estrellamos Contra Una Pared Incapaces Como De Ir Más Allá El Perdón Cristiano Es Un Acto De La Voluntad Humana Asistida Por La Potencia Del Espíritu Santo Apoyada Puesta En Dios Apoyada En La Fe Pero Es Un Acto De La Voluntad Humana Una Voluntad Libre Que En Un Momento Determinado Iluminado Por Dios Y Asistido Por La Fuerza Del Espíritu Santo Decide Perdonar Con Todo Lo Que Eso Significa Decide Que Lo Que Fue Ofensa O Tal Vez Pretendía Ser Ofensa Para Mí No Lo Es Que Donde Había Una Deuda Por Algo Que Se Me Hizo Se Me Dijo Yo La Declaro No Deuda Yo Declaro Por Un Acto De Mi Libre Voluntad Y En El Nombre De Dios Que Allí No Hay Deuda Esa Persona No Me Debe Nada Yo No Tengo Nada Que Cobrarle Estamos En Borrón Y Cuenta Nueva Aquí No Ha Pasado Nada Sé Si Ustedes Ven La Radicalidad De Un Asunto Así Pero Así Es El Perdón Cristiano Por Eso Se Dice Que El Perdón Es Divino Claro Que Es Un Acto Humano Pero Es Imposible Para El Ser Humano Solo Un Perdón Así Solamente Puede Ser Y Puede Venir De Dios Y Solamente Dios Puede Dar La Capacidad De Perdonar En Esa Manera Por Porque Por Y Porque Un Un Ciego Que No Ve Lo Que Ha Pasado Que Quiere Ver Todo Positivo Y Dice Que Que No Que que no hay nada, que no sucedió nada, que la otra persona es inocente y santa y que no hubo ninguna, no hubo nada, lo cual puede ser, perdón cristiano, pero puede ser también ingenuidad, puede ser ceguera, puede ser ignorancia de quien niega una realidad. Por eso vuelvo a aquello del perdón de Jesús desde la cruz. Él no le dijo al Padre, Padre, no ha habido nada, no han hecho nada, se comportaron magníficamente bien, hicieron la cosa mejor del mundo, no le dice eso al Padre, porque si no, no le hubiera pedido al Padre que perdonara a la humanidad. Padre, perdónalos, quiere decir que la falta la hubo y muy grande, pero yo te pido que no la tomes en cuenta, yo te pido que no los condenes por eso, puesto que no saben lo que hicieron. Pero Jesús no es un ingenuo que está negando la realidad, hay una falta, pero yo decido que no la quiero considerar como falta, que no la quiero considerar como deuda, que no la quiero considerar como algo que se me debe, o como algo que yo tengo que cobrar, una cuenta por cobrar. El perdón cristiano, por tanto, se asemeja y tiene las mismas características del amor cristiano. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto máximo del amor, es una expresión máxima del amor. Tan así es una expresión máxima del amor, que requiere una muerte total a nosotros mismos. Y por tanto, dice el Señor en el Evangelio, el que tiene mayor amor, es aquel o aquella que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Y en ese sentido, es una verdadera muerte a nosotros mismos. Yo, para poder hacer este acto de perdón que estoy diciendo, tengo que morir totalmente a mí mismo. Tengo que negarme mis sentimientos de rabia, de angustia, de frustración, de enojo o de venganza contra aquel o aquella que me hizo algo y tengo que disponerme a dar el perdón. Tenemos que seguir analizando. Hoy no vamos a poder tener el tiempo, pero tenemos que seguir analizando este asunto tan importante y sin embargo tan difícil, si no es con la gracia de Dios, del perdón cristiano. Y es tan importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de la bienaventuranza del ser instrumento de paz. Imposible serlos si no entendemos estas cosas básicas del amor y del perdón cristianos. Por hoy, queridos hermanos y hermanas, buenas tardes, buenas noches, y que el Señor les dé su paz. Cos I am yours and you are mine Cos I am yours and you are mine You are mine Cos I am yours